Quiero estar 100 años contigo Así me vienen a encontrar aquí a las chicas, miren muchachas ¿Vas a grabarte? El día de hoy vamos a iniciar un video más ¿Van a grabar el desayuno que estamos haciendo? Ajá, con la Jacqueline, miren anda la Jacqueline Hola Oh chica Jacqueline, ¿cómo estás? Me llega la Jacqueline, la Jacqueline es una de las mujeres que siempre anda bien arregladita muchachas Eso, si Dormida está bien arreglada Si, a ver cómo le harán Para dormir se arregla, así la molesto yo a veces A veces no sale, pero ella siempre se arregla Entonces Sandrita, ¿qué clases de frutas tenés por acá? Cuéntanos Este, aquí tengo el manano y las fresas Y yo las estoy picando, las voy a picar de dos formas Voy a hacer en rodajas, que es aquí, y en julianas Como julianas, así O cómo se llama, así, el corte así Este, no sé No sé, no sé se llama Sería corte de ficha No, corte de no sé Y pues yo estoy picando las frutas en lo que las chicas están preparando los paquets Bueno, pues entonces el día de hoy venimos por acá con, ah no, me voy a quedar en este lado Con la Dani y con la Jacqueline, la Daniela creo que fue la de la idea, ¿o no Dani? Sí, es que, bueno las dos vimos el video al mismo tiempo y Cabala todos nos dijimos lo que queríamos hacer en nuestras... ¿Quiénes dos? La Jack y yo, yo le digo, Jack yo quiero hacer eso con banana y fresa Yo también lo iba a hacer Y Cabala todos vimos el procedimiento Es que en TikTok salen muchas recetas Ajá A mí me gusta mucho cuando miro algo que hacen bonito Entonces yo empiezo a seguir a esa página, ¿va? Y el día de hoy me salieron unos como pinchos Y así de cupcakes, o no, cupcakes, algo así De panqueques, como decimos nosotros aquí Panqueques, miniaturas Ajá, y aquí es, ¿ve? Y entonces nosotros lo estamos intentando hacer con la yaki y las andras Andras nos está apoyando allá en picar la fruta Y nosotros aquí lo estamos haciendo Mira, ahí son los chicos Ah, esos son los panquequitos, miren mucha Pinchos de fruta o de panqueques Digamos que este es un panqueque que va a ser grande Pero con la diferencia similar a un panqueque normal o de tamaño normal Con la diferencia que va a ir metido en un palito Y le vamos a dar la forma de un pincho Pero va a llevar todas las frutas, ¿verdad chicas? Sí, sí, dos frutas además Dos frutas Ajá El banano y la fresa Ajá Oh, bueno, por acá tenemos también Y también nos está costando un poquito con la ruedita Porque yo tenía, no me recuerdo cómo se llama Una cosita de aluminio que se le pone aquí, ¿ve? Para hacerle decoraciones así al pastel Ajá Este, este es una mano Este, pero no la encontré Se me desapareció Entonces por eso es de que tampoco nos están saliendo tan redonditos Eso no se tiene que ver Y gracias a todo el juego No, solo le cité un poco porque estaba muy bien Ok, y esta es la cosa que usamos para hacer pizza, ¿o no? Sí Pero como es bien plana, entonces salen bien ahí Por eso los estamos sacando ahorita Sí, pues Así es como se van preparando, mire Bueno, y entonces acá pues ya falta poquito para terminar de picar la fresa ¿Vas, Andrita? Sí, esto vamos a hacer de dos clases Esto voy a hacer para los pinchos de la Dani Y esto es para las, este, crepas Para las crepas Crepas, crepas Por eso tenemos esto porque se va a hacer crepa Ah, ah, van a hacer crepas también Sí, ya preparamos la mezcla con la yaquen Y ya la vamos a hacer también Ah, bueno No, no, la tenemos en la refri ¿En la refri tiene la mezcla? Sí, la tenemos usted Ok, bueno amigos Entonces vamos a darle un tiempito aquí a los chicos para que avancen Y para mientras pues también los voy a ayudar un poquito Aquí vienen los pelones también, ¿ve? Ellos ya vienen de su casa ¿Por dónde andaban los pelones? Allá, en la potra ¿Dónde la potra fueron? Ah, bueno Miren nada más esta delicia Mucha como se ven Sinceramente los colores de las, de las frutas son muy, muy bonitos Por ejemplo la fresa es la que más color tiene A diferencia del banano pues es como amarillito Son algunos mosquitos por ahí pero ya los arreamos Aquí hay dos, Andrita Aquí hay dos moscos Es que vos sos Alexandra y él es Camila Pero fíjate que hay dos diferencias Él pues en el día es una y en la noche es otra En la noche yo me pongo mi trajecito así de policía Estoy guardando la seguridad de los del jabalí allá en una esquina De los hombres En una esquina Si pues ya vimos en qué esquina te la pasas Ahí en la de la antigua Está bueno pues entonces ya falta poquito va Sandrita Sí ya falta poco Vamos a ver por acá está la Jacqueline Dándole el talle todavía a los panquequitos Los panqueques miniatura Sinceramente cuesta mucho va Es por la mosquita que tiene muy grande esto Miren así es como van saliendo por acá Se van a meter en un pincho Imagínense Veremos cómo queda Le daremos un tiempecito por acá Para que ustedes vayan disfrutando ahí del video Y el proceso Miren cómo se le dan vueltas esas cositas Esos les faltan Hay unos que les faltan Mira de falta Es que ese es el secreto Ese es el secreto Describirle un ratito Ay no Katy me metiste la mano Justamente cuando yo iba a grabar el banano metido en ese palito La Katy me metió la mano ¿Cuál banano? El banano que tenés metido ahí Aquí Ah no en el otro Ajá No son bananos No son bananos va Bueno el día de hoy pues continuamos Continuamos Ajá ¿Vos Dani qué más se va a hacer mi hija? Ah se van a hacer crepas también Crepas también Se van a hacer crepas Se van a hacer chichos de Como que ya está amaneciendo va mucha Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Buenos días Ha sonado la alarma Es hora de levantar Esta no es alarma para despertar ¿No es alarma para despertar? No Entonces De una medicina ¿De una medicina es? Medicina o medicina ¿Cómo se dice? Medicina Medicina Ah bueno Es que no quieres almorzar Al Alfonso más feliz lo miro ahora Lo que pasa es que Ahí lo llevé Ah lo llevaste a dónde Ajá Allá Onde los hombres Onde los hombres Puchica mucha Puchica Alfonso Con los ocho te miras de atrás Va Jajajaja De los cabellos Yo le digo que a este le luce una colita Una colita Yo no te iba a dar la oportunidad de dejarme crecer pelo O sea si me quedaría bien igual con Alfonso Me daría una colita Jajajaja No es que el día Cuando se pone gorra a vos Se saca la colita aquí Que parece ardida Aquí en la cuentecita de la gorra Oye yo me he hecho cola Antes no hacía cola Así como no se había hecho Primero que Pisto ¿Qué querés? Pisto Para que te le voy a comprar chicle Pisto querés Para comprar chicle Ah para comprar chicle ahorita Tu mamá dice que no Hasta después de que desayunes Quiere ir a comprar chicle Fíjate Compra garguras Bueno El pelón me acaba de pedir dinero Pero no le voy a dar Porque no quiere la mamá Jajaja No Es que tiene que desayunar Porque si no ellos compran Golecinas Garguras Y después no quieren comer Pese la comida El Luis ya fue a comprar chicle Después que desayune Si Y además el chicle Engaña al estómago Engaña al estómago Es malo el chicle O sea está bien Nosotros los adultos Para los niños No pueden estar consumiendo Muchos chicles Ah Primero por los dientes Segundo que engaña al estómago O sea el estómago detecta Que si está Que si comió Está entrando algo De comida En realidad solo es saliva Y la dulzura Nada más Pero fíjate que cuando yo Cuando yo masco chicle Me da hambre Pero tu estómago Empieza a expulsar El gancho Destructor de la comida Y destruye Mi órgano judicial Ajá Y como no hay comida Lo que empieza a deshacer Son las paredes Nuestros intestinales Ajá Por eso es que se crean Las gacetas Y se crean las úlceras Porque en realidad No hay nada que deshacer No puede si deshace Mi tripa Ajá Mi tripa gruesa La más gruesa que tengo Yo voy a tener una tripa Bien gruesa Mucha Pues no creo Porque yo siento Que casi todas las tripas Son iguales Y no puede ser una más gruesa Ajá No Nada que yo insisto Sandra Estaba con el pipocho Estaba de abrazar a Charlie Y mire como le dan la pancita Miren Cuidado Hay unos Hay unos vecinos de allá Que me pusieron un apoyo Me dijeron el video Para que te enseñe Que yo te voy a hacer la panza ¿Cómo me dicen? Pues me pusieron un apoyo ¿Cómo va por que te sale la panza a Charlie? No 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 me acuerdo No me acuerdo La onda es que ya estábamos rodiendo ¿Qué es el? ¿Cómo se hace? El del taller Ah 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 El del taller El del taller Como el muchacho del taller Mira los videos Y vio ese video ¿Qué taller? ¿La hora va? No No El día De Pense de bañar Hazle Ajá ¿Qué casualidad? Ah Ah ¿Así donde Arreglan motos? Sí ¿Donde coca? ¿Donde coca? Ah Ala Miren nada más Cómo va saliendo eso Mucha Les vamos a dar la presentación En un video más Ya cuando Terminen de preparar Porque por acá está Sandrita Pero ese no está bueno Ah ¿No salió buena? Esa no está Esa fue la prueba Que ese no salió esperanzada Pero lo voy a preparar Para no desperdiciarlo Es un adelanto Mucha Es un adelanto De los logros Si no hay fallas No hay éxito Si no te caes ¿Cómo te vas a levantar? Si no te caes Si no te caes Nunca prendes Si no te caes